Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Katherine y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. El día de hoy les cuento que vengo de la mano de la Casa de Natura, una empresa que vende productos de catálogo, ya sea maquillaje, productos para el pelo, cremas corporales, aceites, perfumes y muchas otras cosas más. Les cuento que me voy a enfocar hoy día en la línea Crisca. Es una línea que me gusta bastante, son eau de toilette, con un muy buen desempeño y dentro de la gama de los perfumes de Natura diríamos que son de gama media. O sea, es un precio bien tolerable. Hay algunos perfumes de Natura que ya son más elevados en costos hasta parecerse a un costo de un perfume de diseñador. En este caso no, son perfumes que tienen un costo bastante adecuado. Les cuento que el primer perfume que salió fue en el año 1995 y es el Crisca clásico. Esta es su cajita. Es un floral frutal que tiene infinidad de notas, muchas notitas. Lo vamos a esprayar. Este perfume, les cuento, les voy a leer sus notitas. Tiene notas de salida, notas verdes, casis, piña, bergamota, galvano, ciruela, flor de azahar, durazno, osmanto, zarzamora, chabacano y cardamomo. Notas de corazón, muchas flores, yo diría casi todas. Tiene jazmín, jacinto, nardos, rosa, hilán-hilán, azucena, frecia, lirio de los valles, clavel y gardenia. Y en su fondo tiene vainilla, tiene ámbar, sándalo, almizcle, cedro, vetiver, benjui, abatonca y pachulla. Después de hablar de esta infinidad de notas, ¿a qué huele Crisca original? Para mí es un aroma que huele más a flores que a frutas. Es un perfume que nos huele a un bouquet de flores blancas, muy limpias, atalcadas, dulcecitas. Podemos sentir las frutitas, pero de una manera moderada. Tiene ciruela, tiene piña, tiene osmanto, tiene durazno, tiene damasco o chabacano. O sea, va por la línea del aroma a durazno. Pero los mantos ustedes saben, o si no lo saben les cuento, que es un aroma bastante similar al durazno. O le da a los perfumes aroma a durazno. Este perfume es un clásico, es damita, es muy floral, es muy elegante, muy para el día a día. Tiene una salida fresquecita, pero floral, con estas frutas acompañándolos. Estas frutas que no sobresalen mucho, pero que le otorgan un dulzor bastante especial. Además, en el secado podemos sentir la vainilla, podemos sentir el habatonca. Un perfume muy agradable. Un perfume, sí, clásico. Te tienen que gustar los clásicos y comparan este perfume mucho con Tresor, por el hecho de tener duraznos, manto y chabacano. Y también lo comparan mucho con ultraviolet. Ultraviolet, yo tengo ultraviolet, el cual tiene violetas, este no tiene violetas. Y tiene un cierto parecido, pero diríamos en el aspecto que es floral, y es un floral bien realista. Un floral, si te gustan los floreles bien realistas, bien limpios, atalcaditos, que tengan una salida fresca, que te energicen, yo creo que te va a gustar Crisca clásico. Ese es el primero. El segundo que les traigo salió en el año 2017, y es uno de mis favoritos. Y les estoy hablando del Crisca Drama. Este perfume, les cuento que es un oriental vainilla del año 2017. Aquí pueden ver su tapita, pueden ver la botella, que ya es más oscura, tirando al negro y va en degradé hacia un color ya más rojizo. También con la tapa en flor, en este caso la tapa es de color negra. Bueno, les cuento que este Crisca, el Crisca Drama, es un perfume que tiene, en su salida, frutos rojos, manzana, mandarina, nectarina, pera, en su corazón, flores blancas, jazmín, peonía, praliné, y en su fondo tiene ámbar, vainilla, caramelo, cedro, abatonca, almizcle, pachuli y sándalo. A este perfume les cuento, amigos míos, que le dicen el ángel brasilero. Bueno, ¿por qué dirán ustedes? Porque tiene un parecido indiscutible con la línea Mugler y Ángel. Es una salida a pachuli, potente, es un aroma dulce, tiene una mezcla para mí entre el ángel Osucré y el ángel Muse. Podríamos confundirlo con un perfume de la familia Mugler. Y este perfume tiene una potencia enorme. Yo le siento mucho en los frutos rojos, el pachuli, le siento además el praliné, se siente cálido, muy acogedor, se siente la vainilla, el caramelo, y luego cuando seca también podemos sentir las maderas, como el sándalo y el cedro. Es un perfume potente, este yo creo que es el más potente en cuanto a salida, tiene una salida bien gritona que dice pachuli, aquí estoy yo, y luego aparecen estos frutos rojos jugosos y con algunas flores por ahí. No podemos determinar las flores, solamente sentimos que tiene algunas flores, pero lo que más predomina aquí es el caramelo, los frutos rojos y la salida de pachuli, con un secado a sándalo, a cedro y a vainilla. También excelente perfume, este sí es más potente para mí y me siento como más perfumada que con el Crisca clásico. Otro perfume de Crisca que tengo salió en el año 2018 y es el conocido Crisca Shock, este rosadito. El Crisca Shock es otra línea, totalmente diferente, es tan lindo, miren. Va del rosado al amarillo, no sé si se alcanza a apreciar, pero es como amarilla la base, y la tapa es en color rosadita también, bien, bien bonita. Este perfume, les cuento que es un oriental vainilla. Ya el otro, el Crisca Grama, también oriental vainilla. Este también es oriental vainilla, pero del año 2018, salió un año después, y tiene como notas declaradas, solamente dice caramelo, vainilla, algodón de azúcar y pimienta. Este perfume es ultra dulce, ultra algodón de azúcar, caramelo, y sí se siente una cosa picosita de la pimienta rosa. Es un perfume más bien lineal, se siente siempre dulce desde que sale. Muy agradable. Me han preguntado si se parece a la colina al Pink Sugar por ser algodón de azúcar y no, no se parece, porque este es un algodón de azúcar mucho más dulce. No es quemadito como el a colina. Este es un aroma dulce. Yo te diría que hasta un poquito infantil. Yo este perfume lo uso para dormir. Es muy relajante. Siente olor como a frutillita, siente olor como a niña bonita, delicado, femenino. Se siente un poquito lo vainillado, lo especiado también. Y también tiene un secado atalcado. Este perfume también tiene buena duración y buena estela. Estamos hablando que todos los Crisca en general tienen una duración de 4 a 6 horas en mí y proyectan bastante para hacer un eau de toilette. Este me enamoró cuando lo compré, lo usaba, lo usaba para dormir. El pijama me quedaba impregnado. Este aroma es muy relajante, muy rico y como les digo, muy de niña buena. Ese es Crisca Shock. Y el último Crisca que les traigo es un Crisca que salió en el año 2019 que es el Crisca Arrasa, como le llamaron a la versión argentina o Crisca Manía, que es la versión brasileña. Miren esta cajita en tono morado. Este salió en el 2019 y este ya es un floral frutal gourmand. Miren qué bonita. Qué bonita presentación. Muy, muy bonita. Les cuento que sus notas son salida, pimienta rosa. Vamos a aplicarlo. Tenemos de salida, dice, pimienta rosa, cardamomo, sal, mandarina. De corazón tenemos magnolia, gardenia, nuez, y cumarina. La cumarina es, de la cumarina viene el haba tonka. Así que huele muy parecido, huele como a vainillado. Tiene como notas de fondo cumar, caramelo, sal de nuevo, en su salida y en su fondo, sándalo, cedro, cacao, amberwood y almisque. Este perfume es un perfume cálido que tiene mucho aroma a chocolate, pero a un chocolate real, amargo. Olor alfajor. No sé si ustedes conocen los alfajores habana o cuando compran chocolate bitter, chocolate amargo y huele a chocolate como seco. Ese aroma tiene, pero además se acompaña del dulzor que trae y la sal hace que resalte mucho más esta nota de chocolate. Al principio, cuando yo lo compré, me pareció que la salida era un poquito extraña porque es como un aroma dulce y salado. te diría que hasta tiene una salida licorosa y luego se va transicionando a un chocolate como de alfajor y luego ese chocolate se va convirtiendo ya en un chocolate como dulce, avainillado, en el secado. Tiene algunas flores las cuales no siento. Siento si el chocolate, siento la nuez, la cumarina o abatonca. La pimienta rosa le da también esa salida un poquito picante en la salida. Tiene mucho caramelo. Esto tiene mucho caramelo. Es rico. Es un perfume gourmand realmente y muy agradable. Muy llamativo, muy en la moda o muy en la onda de los perfumes actuales. Tiene además cacao y en su secado tenemos también lo que es las maderas y el almizcle. Así que también podríamos decir que es un poquito limpio. Pero predominantemente acá yo lo la chocolate, a caramelo, a un poco de sal. Se siente la sal. A pesar que tiene sal, este perfume no me causa dolor de cabeza. Esta sal hace que brillen un poquito más las notas de cacao, las notas de chocolate, las notas de caramelo. Y además también no tiene vainilla, pero tiene esta cumarina o pariente de la batonca que hace que tenga un aroma avainillado. Un muy buen perfume. Si me preguntan cuál es mi preferido, yo les diría no tengo un preferido como tal. Lo que sí les diría hay que ver qué nos gusta. Si nos gustan los perfumes florales, muy florales, que sean muy de damita, muy clásicos, nos iríamos por el Crista clásico. Si nos gustan los perfumes intensos, que llamen la atención, que sean tipo Mugler, que sean muy llamativos, nos iríamos por Crista drama, que es el segundo. Si te gustan los perfumes a niña buena, dulcecito, casi infantil, que se lo podría regalar también a una niña de 15 años, por ejemplo, tenemos Crista shock. Y si ya te gusta un aroma a chocolate de verdad, pero un chocolate un poquito amargo en su salida y un poco picante, especiado, que luego se va poniendo más dulzón en el secado, estaríamos hablando de Crista Arrasa o Manía. No tengo un favorito, lo que sí si ustedes se dan cuenta, el que más he usado es el Crista drama porque me recuerda mucho a los Mugler. Creo que estos dos son muy potentes, el Drama y el Arrasa o Manía. Son los dos más potentes. Yo te diría que con un poquito más de estela, y un poquito más de duración en mí. Y los otros dos, el Clásico y el Shock, son ya perfumes un poquito más suaves, más sutiles, si no te gusta invadir, pero que se mantienen igual unas cuatro horas en piel, pero que no tienen tanta, tanta estela. Así que de los cuatro, ¿con cuál me quedo yo? Si me preguntan, a mí personalmente, cuál es el que elijo más siempre usar para salir a la calle, para que vaya con mi personalidad, a mí me gusta el Crista drama. ¿Este es el Crista drama? Sí, Crista drama, el que se parece a los Mugler. Y el otro que prefiero siempre es el Crista Shock, para dormir, para relajarme, para estar en casa, un domingo, en pijama, perfecta fragancia y además, muy linda si se la quieres regalar a tu hija, a tu hijita, a una jovencita, le va a encantar este aroma. Y bueno, si tienen alguna duda de estos perfumes de Natura, déjenmelo abajito en los comentarios. Les cuento que tengo varios perfumes de Natura, pero nunca he hecho reseñas porque me he dejado estar, la verdad, porque en realidad son perfumes de muy buena calidad. Estos son eau de toalette, pero se comportan casi como un eau de perfume y como les digo, siempre con esencia, aceites y elementos muy naturales. Espero que les haya gustado el video, como les digo, si tienen dudas o comentarios me los dejan aquí abajito. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, les mando un besito, les mando un abrazo y nos estaremos viendo en algún otro video de perfumación. Chau, chau.